Gloria a Dios, Aleluya, Santo es el Dios Todopoderoso, Gracias Señor, Gracias Jesús, Gracias Padre Amado, Gracias por este nuevo día que tú nos das Señor, Gracias Padre porque tú nos permites revivir, Gracias porque tú nos permites respirar, Gracias Espíritu Santo porque muchas personas quisieran estar y no están, Tú que habitas en las alturas de los cielos, Tú que miras Padres, Las Naciones, Tú que miras el Universo, Y los ves Padre Amado desde las alturas hacia abajo, Tú que eres el Altísimo, Soberano, Todopoderoso, A ti Señor encomendamos nuestros día a día, A ti nos encomendamos por tu gran amor, Por tu gran poder, Tu grande misericordia, En este momento Padre, Nos dirigimos hacia usted, Sabiendo Señor, Que sin usted, No estuviéramos aquí, Te presentamos de manera especial, Aquellas personas que van a trabajar, Aquellas personas que están en sus, Labores cotidianas, Aquellos que aún, A este momento, En esta hora, Pues regresan, De su trabajo, Te pedimos Padre Amado, Para que tu misericordia, Les siga alcanzando, Y tu gracia, Y tu perdón, Les cura, Los llene de amor, Los llene de paz, Y ellos puedan, Padre Amado, Reconocer, Tu grandeza, Reconocer, Tu poder, Permítenos Jesús de Nazaret, Descansar en tu presencia, Descansar, Padre Amado Señor, Y tener confianza, Que tú nos has de proteger, Que tú has de establecer, Tu señorío, Y tu poderío, En nosotros, Padre Celestial, Tú eres aquella persona, Que están en las plazas, Aquellos que están, Padre Santo, Sin rumbo, Sin fe, Sin esperanza, Que tu gran amor, Y misericordia, Les alcance, Y también, Ellos puedan ser iluminados, De tu fe, Y de tu gracia, De tu gran poder, Porque tuyo, Es el poder Señor, Y tuyo, Es el reino, Aquellas personas, Padre, Que te necesitan, Que están sin fe, Y sin esperanza, Que tu ser es su aliento Señor, Que tú eres su paz, Su paz Señor, Que tú eres el amor, Padre Amado, Que yo necesito, Te pedimos que tú le llenes Señor, Que tú le sustentes Espíritu Amado, Que tú te le ilumines, De manera especial, Mira Señor, Aquellos que están enfermos, Los cuales padecen necesidades, Aquellas personas, Que no conocen Señor, Tu poder milagroso, Aquellas personas, Que ignoran, Y no reconocen, Que tú sanas, De esa llaga, Que fueron derramadas, De esa sangre, Que fue derramada, En la cruz del Calvario, Esas llagas, Que fueron efectuadas, En ese sacrificio, Señor, Por tus latigazos, Por tus laceraciones, Por tu sufrimiento, Por tu quebranto, Señor, Nosotros, Pedimos sanidad, Pedimos liberación, Pedimos Señor, Para que tu gracia, Nos cubra, Y tu poder sanador, Este pasando, En tu mano, Señor, Se esté manifestando, En cada cuerpo, En cada persona, Todas debilidades, Señor, Todo espíritu, De etnia, Todo espíritu, De quíter, Todo espíritu, Señor, De cáncer, De diabetes, Todo espíritu, Señor, Que quiera atorbar, La abstención, Alteriar, Aquellos que están diseñados, Para cirugía, Padre, Que tú puedas hacer, Un milagro, Que tú hagas, Señor, Y efectúes, Ese poder milagroso, En las clínicas, En los hospitales, En las casas, En las habitaciones, En los cuartos, En las calles, Espíritu Santo, Sana nuestra tierra, Señor, Rompe las ataduras, Jehová, Rompe las cadenas, Aquella persona, Padre, Que te conocen, Y que saben, Señor, De tu existencia, Y que conocen, Tus caminos, Pero que ellos, De tan enfermo, Espiritualmente, Te pedimos sanidad, Sobre ellos, Pero que también, Están enfermos, Físicamente, Te pedimos, Liberación, Señor, Y sanidad, Sobre ellos, Dios, Porque tu gracia, Nos ha permitido, Padre, Estar aquí, Respirando, Porque tu gracia, Nos ha permitido, Padre, Estar presente, Sánale, Jesús, Libértale, Jesús, Purifícale, Jesús, Mira las diferentes denominaciones, Señor, No importan sus creencias, Pedimos que tú te le vayas manifestando, Vaya sanando, Dios, Vaya quitando todo estorbo del camino, Que no permitan que tu gente, Tu creación, Tenga, Padre, Esa sanidad divina, Por el poder de tu gracia, Ilumínanos con tu verdad, Señor, Ilumínanos con tu Espíritu Santo, Ilumínanos, Jesús, Vienes aquello, Padre amado, Lo cual vive, Una vida sin fe, Sin esperanza, Sánale, Dios, Recata al Espíritu Santo, Tráselo a tu camino de pedazos, A tu camino de salvación, Porque tu gracia, Es para siempre, Tus misericordias son inmensas, Señor, Tu paz reina en nosotros, Que ese amor incondicional, Siga esperando, Padre amado, En todo tipo de persona, Y en todas las denominaciones, Dios, Ilumínale y sácales, Padre amado, Señor, Todas malicias, Y todas creencias, Demoníacas, Dios, Y tráselos a tu redir, Realmente, Tráselos a tu camino, De manera especial, Por tu gracia, Dios, Mirá aquellas personas, Que están pidiendo, Dios, Una petición especial a ti, Si está dentro de tu voluntad, Concedérselo a Dios, Que así sea, Tú escucha nuestra petición, Si hay algo malo en nosotros, Que estorba, Señor, Que nuestras relaciones lleguen, Permite, Jehová de los ejércitos, Que lo reconozcamos, Y lo quitemos del medio, Para que podamos llegar, A tu presencia, Ayúdanos, Señor, A ser más fieles a ti, Ayúdanos, A poder llevar a los ejércitos, Iluminar a los demás, A caminar, Como tú quieres que caminemos, A andar en tu presencia, Dios, Porque sin ti nada somos, Espíritu de gloria, Porque si tú no nos guías, Dios, Si tú no nos cuidas, Si tú no nos protege, Pues en vano nos caminamos, En vano, Padre amado, Nos protegemos, Porque tú eres el Dios, Todo poderoso, El Dios inigualable, En cual, Hay poder, Para libertar, Hay poder, Para sanar, Cualquier tipo, De enfermedad, Cualquier tipo, Señor, Que haya sido, Nuestras, Estorbaciones, Nuestros, Obstáculos, Quítalos de una manera especial, Que esa petición, Esa bendición, Lleguen hasta tu presencia, Dios, Avívanos, Señor, Trae tu fuego sobre tu pueblo, Trae tu espíritu sobre tu iglesia, Por el poder de tu gracia, Con lloro divino, Te lo rogamos de una manera especial, Dios, Porque tuyo es el reino, Dios, Porque tuyo es el poder para siempre, Dios mío, Gracia te damos, Señor, Y más que gracia, De una manera especial, Bendice a mis amigos, Bendice a mis hermanos, Bendícenos con el poder, Señor, De tu bendición, Que tu diestra, Padre amado, Esté siempre, A favor nuestro, Eso te lo pedimos, Dios, Bajo la comunión de Dios Padre, Del Hijo, Y también, Del Espíritu Santo, Gracia, Y más que gracia, En el nombre de Dios vivo, Amén.